Paula, ¿quién es el experto invitado? Pues Julio, a esta hora tenemos al doctor Jaime Arias, él fue ministro de salud con la presidencia de Belisario Betancur, fue autor de la ley 100 en el Congreso, presidente del Seguro Social y también fue presidente del gremio de las EPS. Doctor Arias, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W. Gracias a ustedes, Paula. Buenos días. Buenos días. Doctor, usted ayer nos decía después de leer todo el documento, toda esta reforma a la salud, que esto es un proyecto mamut que acaba con todo lo existente en el sistema colombiano de salud. ¿Por qué? Bueno, Paula, aparentemente es un proyecto bien escrito, inclusive tiene como 16 capítulos, perta sobre todos los temas posibles, no solamente relacionados con la salud, como ciencia y tecnología, medicamentos, educación en salud, el régimen laboral. Es extensísimo, 152 artículos. Entonces, uno puede tener una primera impresión de que es un proyecto bien redactado, pero cuando ve el contenido de cada uno de los capítulos, se da cuenta que aquí, esto es un galimatías completo, destruyen todo para volver a construirlo con un nombre nuevo que se llama sistema de salud, ya no es el sistema de atención médica. De paso, pues, se llevan a la EPS, ¿no? Y la reemplazan por unos centros de atención primaria que estarían distribuidos en todo el país, que sería el primer contacto de los pacientes, ya no es la EPS, sino su centro de atención primaria. Y le dan una gran fuerza a la nueva EPS, lo cual me detiene muy preocupado, porque hoy día es una excelente organización, trabaja bien, tiene casi 10 millones de afiliados. Pero cuando reciba los de las EPS que se van retirando o que van liquidando, entonces vamos a tener una EPS gigantesca de unos 20 millones de personas. A mí eso me parece gravísimo, peligrosísimo, porque si bien hoy funciona correctamente la nueva EPS, uno no sabe qué puede pasar en el futuro. Mire lo que ha pasado con Sabia Salud, que es una EPS pública, y lo que pasa y pasó en la alcaldía del doctor Petro con Capital Salud. Estas entidades no funcionan bien desde el gobierno. Ahora, pueden argumentar que la mayor parte de las acciones de la nueva EPS son de las cajas. Sí, el 51% de las acciones pertenecen a las cajas y eso da tranquilidad. Pero, al fin y al cabo, las cajas tampoco pueden pelear con el gobierno, porque son unas entidades demasiado importantes para todos los gobiernos, para la labor social de los gobiernos. Entonces, por ahí puede haber un riesgo inmenso. Pero, yo veo en el proyecto que definitivamente lo que se busca es eliminar a las EPS al principio, dándole unas pequeñas funciones. Y en el último capítulo, que es el de la transición, es donde realmente se muestra cómo van a ir saliendo las EPS. El ministro Jaime Arias, primero que todo, lo saludo. Le recuerdo con mucho cariño a usted, a su familia. Mire, doctor Arias, hay un debate, y lo consulté con alguna fuente en la Procuraduría. Las EPS, pues, no responden a los órganos de control. Las EPS responden a las tutelas, y las tutelas, pues, son una ruleta rusa, y hay una acumulación de tutelas por salud, que en este momento ya perdí la cuenta. Entonces, ahí viene el debate. ¿Qué será mejor? ¿Que la EPS siga operando como está? ¿O que los dineros, oígame bien la opción, sean manejados por los alcaldes y gobernadores que sí tienen control de recursos? ¿Usted qué prefiere? Esa es una pregunta hasta chistosa, porque se imagina uno, 80 billones de pesos manejados por los alcaldes, politiqueros, y muchos de ellos ladrones en el país. Eso sería un caos. Yo, desde luego, que prefiero que sean las EPS. Pero, Julio, yo no soy defensor de las EPS, yo ya salí de eso, yo estoy en el campo de la educación, que se defiendan las EPS desde las EPS, desde las EPS, desde las EPS, pero lo que yo sí defiendo es el papel central, articulador que tienen las EPS, y que si lo reemplazamos, si se lo entregamos al Estado, llame el Ministerio de Salud o las alcaldías, pues eso va a terminar siendo un desastre. Es que la gente, pues joven, la mayoría de los colombianos, no conoció el sistema anterior, era eso, que se manejaba desde los departamentos, desde los municipios, y desde el Ministerio de Salud. Eso fue lo que cambió en Colombia durante 30 años. No, eso sería desastroso, simplemente desastroso. Doctor Arias, mientras las EPS definen si quieren hacer parte o no de, pues con las condiciones que se ponen en este nuevo modelo de salud, ¿le preocupa a usted ese proceso de transición que las EPS, pues por el temor a seguir gastando recursos y demás, dejen de atender a los pacientes mientras se cambia totalmente y se da esa transición al sistema público de salud? Me preocupa mucho, porque es que las transiciones, a menos de que sean ordenadas y cortas, terminan convirtiéndose en un caos. El proyecto no se dice cuánto va a durar la transición, puede durar dos, tres, cuatro años, mientras tanto se va desbaratando el sistema. Creo que los pacientes, especialmente, bueno, los 50 millones de afiliados en Colombia, pues vamos a estar en el limbo, no vamos a saber a dónde ir, un puesto de salud, a un centro de salud. Eso es lo que dice el proyecto, porque sería el primer contacto, ya no habrá la EPS, que le organiza uno toda la ruta, será un puesto de salud. Me preocupa muchísimo la suerte de cuatro, entre tres y cuatro millones de colombianos que hoy tienen enfermedades crónicas graves, tipo diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades penales, que dependen de su EPS, casi día a día, semana a semana. Son cuatro millones de personas que están en programas especiales en las EPS. ¿Esos a dónde van? A un puestito de salud, a que los atienda un médico recién egresado. Bueno, ahora, voy a decirles una cosa, lo bueno que yo creí que iba a tener el proyecto era lo de la atención primaria de salud, que existe en Colombia, lo que hace que funciona muy bien en las ciudades y que no existe en los 600 municipios. Pero eso también es tremendo. Hablan de 20.000 centros de estos ambulatorios, después dicen que ya son menos, porque se contradicen todos los días, manejados por un médico, una enfermera, etc. Eso, según el ex ministro Ruiz, puede llegar a costar hasta ocho billones de pesos. Entonces, yo no sé si este proyecto de ley ya fue consultado y tiene el aval del Ministerio de Hacienda. Este proyecto de ley, si lo ponemos en dineros adicionales, puede costar tranquilamente diez billones de pesos adicionales. Todo esto es una verdadera locura. Yo creo que es un galimatías y que estamos entrando en un campo de total incertidumbre, como nos han llevado desde el 7 de agosto, diciendo cosas un día una al otro día otra. El presidente dice que no va a acabar con las EPS, pero cuando uno ve el articulado civil detrás, se busca esto y al desbaratar las EPS desbaratan todo el sistema, digámoslo claramente. Pero mire, señor don Jaime, ¿no será que esos centros primarios de salud se conviertan en organismos para el empadronamiento de la ciudadanía y por consiguiente el uso de pretensiones políticas y programas de gobierno? Bueno, Alberto, usted es muy suspicaz y leyó lo que entre líneas hay que leer. Allí se habla de los pacientes, los hogares, las veredas, etcétera, como calcando esos viejos sistemas. El cubano, por ejemplo, me dicen que la vicepresidenta dice que el sistema cubano es lo mejor que hay. Entonces yo creo que van para allá, para tener un control de los ciudadanos, no solamente en salud. En Cuba funcionaba bien, digo, un sistema, pero dictatorial, donde cada manzana está controlada por algún miembro del régimen. Yo no sé si la pretensión sea llegar hasta allá, pero eso no tiene sentido en un país como Colombia, donde el 85% de la población está en las ciudades. Eso, y ahora, déjeme, aprovecho, don Alberto Casas, para decirle lo siguiente. Eso de la atención primaria en municipios apartados puede que fracase, porque es que en esos municipios todo fracasa. La educación, la salud, las comunicaciones, el orden público, esos municipios son un territorio inaccesible para el Estado colombiano, y con esto no lo van a corregir. Sí, doctor Arias, es claro que para usted esta reforma es desastrosa, pero ¿ve algo que se pueda rescatar? Sí, hay cositas. Por ejemplo, yo creo que el tema de los trabajadores oficiales, formalizarlos, que siempre me parece algo importante. Inclusive, la atención primaria en esos municipios, si lo hacen exactamente, me parece bien, porque tengo que reconocer, cuando estructuramos la ley 100, éramos conscientes de que este era un modelo demasiado complejo para llevarlo a esas zonas apartadas de Colombia, y por eso nunca funcionó en esas zonas, y tampoco va a funcionar ahora, pero puede que con un sistema aparte de atención primaria especializado a esos territorios lejanos y olvidados del país, eso puede ser bueno. No, hay que buscarle las cosas buenas. Yo estaba con mucho optimista, con mucho optimismo, pero ya cuando lee uno el articulado, pues sí, esto realmente es un desorden extraordinario y destructor, además. ¿Usted le queda claro, viendo el articulado, qué va a pasar con los planes complementarios de salud y la medicina prepagada, que finalmente son pagos extras, que hacen algunos colombianos, no todos, para obtener un mejor sistema de aseguramiento en salud y una atención más rápida, y también tratamientos con mayor facilidad? Sí, más o menos me queda claro. No se habla de los planes complementarios, porque los planes complementarios están atados a las EPS, posiblemente aparecerán con la EPS, pero la medicina prepagada no la tocan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas que tienen recursos suficientes, pues van a comprar planes complementarios, como ocurre en Brasil, donde el 50% de la población brasileña está en medicina prepagada. Aquí iremos para eso, pero eso es solamente para quienes puedan pagarlos. Pero además, hay esto, la medicina prepagada es muy buena, para mí es como volar en primera clase, pero la medicina prepagada no ofrece todo lo que ofrece la EPS. Yo diría que el 80 o 90% de los servicios que se dan en Colombia es por las EPS, no por la medicina prepagada. Pero la mantienen, mantienen también unos regímenes especiales, el de las Fuerzas Armadas, el del Magisterio, el de Ecopetrol, esos no los tocan realmente. Doctor Jaime, como siempre, un placer escucharlo. Gracias por sus comentarios, por su conocimiento en este tema. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. Buenos días para ustedes. Gracias, Julio.